Una noche de invierno lluviosa Te encontré cuando tú ibas perdida Pero al verte todita llorosa Te me albergue dentro de mi vida Quise darte mi nombre en la vida Quise hacerte mujer de valor Pero tu alma está muy pervertida Anda sigue vendiendo tu amor Si una vez me crucé en tu camino No quisiera volverte a encontrar Anda sigue mujer tu destino Anda vete otra vez a rodar Música Yo te quise y te di mi cariño Y te amaba con loca pasión Pero fuiste ingrata y traidora Me pagaste con una traición Música Ahora quiero que olvides mi nombre Y no pienses que pueda buscarte Mejor sigue feliz tu camino Música Y al fin he logrado olvidarte Música 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 Música